Bienvenidos nuevamente al Hotel de los Famosos. Tenemos adentro a los finalistas y quiero que ustedes los saluden, les den ánimo. Y terminemos esto, pero muy arriba, como merece el Hotel de los Famosos. Volver acá se te mueven muchas emociones, muchas emociones. Chicos, tengo sorpresas. Vení, están todos. Y así voy a ir. Dale, se te ayudo. Llegan los ex-participantes. Finalistas, finalistas. Es volver a ver caras que ante una gran final te pueden emocionar o te pueden enojar. ¡Bravo! Finalistas, finalistas. No quiero ver a nadie, no tenés que quiero jugar la final y terminar. Porque esto lo terminará.